Este acto con esta choripañada se da en el marco de un plan de lucha que empezamos como simplicante, como rama de prensa escrita el jueves pasado en la puerta de Página 12. Todos estamos perdiendo con la inflación, todos estamos perdiendo en este contexto y la única manera de revertirlo es como nos enseñan los trabajadores de Página, los trabajadores de Perfil, los trabajadores de Clarín y todos los compañeros y compañeras del gremio. Es además de trabajar, luchar por nuestros salarios, luchar por nuestros derechos laborales. Compañeros de Miseria que están lejos de la canasta básica, tenemos compañeros colaboradores que les pagan los 5, 6 o 7 meses, no cumplen los convenios colectivos de la radio, no cumplen los convenios colectivos de la televisión. Mientras tanto nos pagan salarios por debajo de la canasta básica, por eso estamos acá, por eso tenemos que seguir dándole al esfuerzo que significa pelear por nuestros salarios, pero sabemos que si no lo hacemos nosotros no lo va a hacer nadie. La tremenda alegría que muchos nos expresaron de volver a estar en las calles, de volver a vernos, de volver a abrazarnos y de saber... Vamos a revertir la situación y la vamos a revertir con organización, con movilización y con lucha, no de otra manera compañeros. ¡Y los trabajadores y con los trabajadores! ¡Y los que no les da!